Según tu punto de vista, yo soy la niña, tan vives en tu novela, la gran duda. Cada cual en este mundo, cuenta el cuento a su manera, lo hace ver de otro modo, en la mente me cumpliera, desencadenarse. Venenosos comentarios, después de hacerme sufrir, el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llevó a esterar, la gran tirana. Para mí es indiferente, lo que sigues comentando, si dice la misma gente, que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la gran tirana. Venenosos comentarios, después de hacerme sufrir, el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llevó a esterar, la gran tirana. Para mí es indiferente, lo que sigues comentando, si dice la misma gente, que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. Que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando.